Bueno, anteriormente solo teníamos proyecciones sobre el crecimiento económico de El Salvador. Ahora les comunicaremos la cifra oficial de la medición oficial de la tasa de crecimiento para El Salvador 2021 y confirmamos que la economía salvadoreña creció un 10.3% en el 2021. Tal como lo habíamos pronunciado antes, el 10.3% se convierte en la cifra oficial de crecimiento para el año 2021, cerrando la proyección que teníamos el año pasado. Y lo más importante aún, y hay que recalcarlo, que El Salvador logró recuperar y también superar los niveles de producción que tenía previo a la pandemia en el 2021. Pocas economías lo están consiguiendo, algunas van a recuperar su nivel de producción hasta el 2024, hasta el 2023 y otras recuperan el nivel de producción en este año. Sin embargo, El Salvador, gracias a las medidas implementadas por el gobierno, anticipadas por cierto, El Salvador recuperó, incluso hasta superó los niveles de producción que tenía previos a la pandemia. ¿Qué significa para la población este resultado, este 10.3%? Bueno, significa que el país en el 2021 produjo más bienes y servicios y por ende tuvo que contratar más personal para poder producir esos bienes y servicios. Eso se traduce en más trabajo para la población y obviamente en más ganancias para las empresas que producieron estos bienes y servicios. También significa que el gobierno también recaudó más ingresos producto de la producción de estos bienes y servicios y que esto obviamente generó un mayor ingreso en los hogares salvadoreños, lo que les permitió tener una mejor calidad de vida. También con los ingresos recibidos de este nivel de producción, el gobierno también pudo proporcionar los servicios fundamentales para la vida salvadoreña, que son la salud, la educación y muy importante también la seguridad pública. A nivel de actividades, el 100% de las actividades registraron un crecimiento positivo en el 2021, es decir, las 19 actividades que conforman el Producto Interno Bruto del Salvador registraron crecimientos positivos. Voy a destacar los primeros cinco por el orden. Los servicios de recreación con un 61.3%, los restaurantes y hoteles con un crecimiento de un 36.5%, los servicios personales con un 24.9%, el transporte y almacenamiento son un 17% y los servicios de salud registraron un crecimiento de un 16.7%. A nivel de peso sobre ese 10.3%. A nivel de peso sobre ese 10.3%.